El finalizado está extraordinaria. Cacho, bueno, comentame un poquito tus sensaciones, ¿no? Muy picante, por así decir. Bueno, en primer lugar, a nadie le gusta llamar al intendente a una interpelación, que fue cambiado ese término que me parece lo correcto. Bueno, además, yo como intendente municipal, alguna vez tuve que ser interpelado, pero lo importante de todo esto, que me pareció que el debate es tan extenso, si el intendente está predispuesto a venir a contestar, a dar su opinión, y nosotros tenemos que dar respuesta a la gente, la gente que permanentemente nos hace consulta, y al no recibir respuesta de los pedidos de informe, evidentemente nos quedó esta instancia de venir aquí con un cuestionario y que lo conteste el intendente o su secretario. Me parece que es una manera de aclarar todo este tema que, como vos sabés, Fernando, ha tenido algunos insabores. Algunos cuestionamientos a los medios, hoy el intendente hablando por los medios, el secretario de salud en una radio local, expresándose de una manera bastante, no agresiva, sino preocupado más que nada de la situación. Entonces, lo mejor de todo esto es que el intendente venga a aclarar para que nosotros tengamos la respuesta a la sociedad, por supuesto, que es lo que nosotros queremos y esperamos que el intendente tenga, como así lo ha manifestado, la gentileza de venir a responder todo el cuestionario. Cacho, hubo dos, bueno, hubo Mateo y Franco, hablaron sobre el tema, expusieron sobre el tema, uno en una parte agresiva, como siempre, siempre punzante Mateo, y la otra una época quizás más pacificadora y con el mismo objetivo. Nadie puede dudar el temperamento de Mateo, un concejal que se prepara, estudia el tema, que aún su propia condición de abogado le permite realmente tener conocimiento, que muchos de nosotros no tenemos, y realmente hace una defensa muy bien fundada y fundamentada. El tema de Franco, nuevo concejal, con otra mirada, pero no por eso nos deja ambas visiones positivas. Bueno, a mí me parece que la sociedad está esperando tener la respuesta de la comunidad toda. Cacho, te interpelaron en su momento. Sí. ¿Cuál es la sensación de estar ahí frente a los concejales? Mirá, comencé diciéndote que no es nada lindo, que a un intendente lo interpele, por eso me pareció bueno el cambio de la figura. Mirá, no es nada lindo. Yo me acuerdo que vine, me sentaron ahí como en un banquillo de acusados, cosa que no pretendo que le hagan a Facundo, todo por lo contrario, que venga a contestar con certeza. Para nosotros tener los argumentos, cómo le respondemos a la gente. ¿Se debilita la imagen con esta interpelación al intendente? No, para nada. Esto es como tantas cosas que a uno le pasa en la vida política. No creo que esto produzca una debilita acción al intendente municipal, porque tiene otros recursos, y esto como todas las cosas, que venga que conteste. Nosotros tenemos los argumentos como para decirle a nuestra sociedad la respuesta que nos ha dado el intendente. Espero que nos conforme. Es un triunfo, y te pongo la palabra política entre comillas. No, por favor, no creo que esto... Primero que bajo ningún punto de vista lo queremos utilizar, como Alberto recién lo mencionaba, una intencionalidad política. Nosotros somos hombres dirigentes políticos, obviamente, que cada actitud de un hombre de la política tiene una connotación. Eso no podemos dudar. Y así, no, no quisiera hablar de un triunfo. Si no, lo que quiero hablar es que venga el intendente, nos explique, nos dé la respuesta, y nosotros poderle responder a la gente. Cacho, muchas gracias. A vos, Fernando, muchas gracias.